Ya va a muerte cuando va a ir así como dice compadre Es el primer poder por siempre Pero no ves tu caminada y como un loco de seguir Para ver tu otra lado y enamorado quieres Tu otro hermano se corta y tu mirada Hace un amor tan bonito Aunque hay muchas almas y aunque no nos merecemos Yo creo que el amor no se va a tener Música Música Y aunque pase lo que pase De la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Música Es el primer poder por siempre Música Vamos a ir con tus paredes a vivir en esa época Música Música Y aunque pase lo que pase Música 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 Música